Jesucristo, si me gobian los problemas, Él me ayuda, el lodo ha caído, Él me levanta Y si llegan las angustias, me fortalece con poder Fortaleza de mi vida, Jesucristo, si me gobian los problemas, Él me ayuda, el lodo ha caído, Él me levanta Y si llegan las angustias, me fortalece con poder Yo voy a sentir que su poder me da las fuerzas para vencer Yo voy a sentir que su poder me da las fuerzas para vencer Y volaré, y volaré, a las alturas yo me iré Y volaré, y volaré, como las águilas muy alto iré Y volaré, y volaré, a las alturas yo me iré Y volaré, y volaré, como las águilas muy alto iré La fortaleza de mi vida es Jesucristo, si me gobian los problemas, Él me ayuda, el lodo ha caído, Él me levanta Y si llegan las angustias, me fortalece con poder La fortaleza de mi vida es Jesucristo, si me gobian los problemas, Él me ayuda, el lodo ha caído, Él me levanta Y si llegan las angustias, me fortalece con poder Yo voy a sentir que su poder me da las fuerzas para vencer Yo voy a sentir que su poder me da las fuerzas para vencer Y volaré, y volaré, y volaré, a las alturas yo me iré Y volaré, y volaré, como las águilas muy alto iré Y volaré, y volaré, a las alturas yo me iré Y volaré, y volaré, como las águilas muy alto iré Como las águilas muy alto iré Como las águilas muy alto iré